¿Cómo están embarados? ¿Cómo está la King Kong Army? Bueno, se acabó el campeonato, todavía queda la colita de la Copa Chile que podría ser un magro premio de consuelo para Colo-Colo Hubo elección de los mejores del año en un canal No apareció ningún jugador de guachipato Bueno, yo les cuento que vamos a tener nuestra propia King Kong Awards Vamos a seleccionar nuestras propias categorías, obviamente Hoy las vamos a anunciar Hoy en el programa a las 22 horas En la hora de King Kong vamos a anunciar cuáles van a ser las categorías del King Kong Awards 2023 Así es que estén atentos, nos juntamos a las 22 horas Han pasado cositas, han pasado cositas Ya están echando entrenadores Ya hay una cantidad de humo que no es solamente el incendio dando vuelta el ambiente Nos vemos hoy a las 22 horas en la hora de King Kong Siempre con Fintor, muchachos Nos encontramos Imperdible